Hola Ale, ¿cómo andas? Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo bien. Ale, ¿cómo arrancaron el año en la consultora? Bueno, la verdad que con muchísimo trabajo. Tenemos vacaciones pendientes todavía. Eso está bueno. Arrancar con mucho trabajo en un año tan complicado es bueno. Así es, así es. Sí, la verdad que sí. Este contexto, digamos, dio a, si bien las empresas tienen sus planes, a modificar sus planes y trabajar y adaptarse al contexto. ¿Qué es lo que estás viendo? Mirá, en esta última parte del año y el arranque con todo esto de un consumo y una demanda más baja, digamos, bueno, Bueno, fábricas, marcas decidieron esto, ¿no? Relanzar productos de tercera o cuarta marca, digamos, para poder competir. Buscar eficiencia en los procesos, digamos, no solamente en la parte de la fuerza comercial, sino también hacerse deficiente en sus procesos, digamos. Bueno, hoy y también la incorporación de tecnología que hoy la transformación digital está ayudando mucho a las, sobre todo a las pymes. ¿Cuáles son los principales servicios o productos que ofrecen más requeridos? Bueno, trabajamos mucho supply chain, la cadena de suministro, todo lo que es la gestión de las compras, el abastecimiento, producción, almacenes, inventario, logística, distribución. ¿Solamente en grandes cadenas o no? No, no, no. Desde... ¿Una pyme? Desde una pyme, sí, desde una pyme, por supuesto, trabajamos con empresas multinacionales, pero desde una pequeña y mediana empresa, todos tienen o necesitan, digamos, trabajar con una, lo que se dice, una cadena integrada, ¿no? Proveedores, clientes. Y hoy, ¿en dónde podés ajustar un poquito más los costos? Frente a esta realidad, me imagino, el cliente te va a decir, che, revisemos, veamos, dónde podemos tocar, dónde podemos ajustar. Bien, hoy estamos encontrando mucho lo que son los stocks inventarios muy desbalanceados, ¿sí? Entonces, esto... ¿Qué sería eso? Esto sería como, lo que tengo que tener, no lo tengo, y lo que sí necesito vender, no lo tengo, ¿no? Entonces, eso que nosotros le llamamos la venta perdida o el quiebre, ¿sí? Entonces, pero bueno, esto justamente se va dando por todos los cambios que va teniendo el mercado, y muchas veces también por no tener las herramientas adecuadas o los indicadores adecuados que nos permitan ver cómo va la salud del inventario, por ejemplo. La salud del inventario, a ver. La salud del inventario, justamente lo que te comentaba recién, tiene que ver con un control entre, no solamente el área de logística, sino el área comercial, el área de finanzas, el área de compras, el área de logística, estar mirando esta salud del inventario. Esto de anticiparnos a la demanda y poder ver la salud. Esto que decíamos, esto que no vamos a tener o nos están demandando y posiblemente tengamos un quiebre, cómo lo evitamos, y esto de que nos estamos estoqueando mucho, bueno, qué promociones o qué acciones podemos hacer, digamos, para que no esté ocupando el lugar en el almacén. Hay mucha crítica con el 2x1 ahora, el 3x2, el ministro, que sí, que distorsiona, no distorsiona. O sea que justo está en el momento. En el momento. Sí, es cierto, esta semana ha salido mucho por eso, pero son parte de las estrategias. Son estrategias comerciales, sí, exactamente. Alejandro, ¿están atendiendo clientes solamente de Córdoba nacional? ¿Están con clientes en el extranjero? Sí, ambas. Trabajamos con clientes, bueno, la pandemia hizo, ayudó mucho a eso, a que no fuera solamente solo Córdoba. Hemos tenido proyectos en Buenos Aires, en Santa Fe, mucho en el interior de Córdoba, sí, muchas pymes en el interior de Córdoba. Y en Brasil también hemos trabajado con dos clientes y ahora también estamos ahí viendo otro proyecto. ¿Por dónde pasa la rentabilidad del negocio, de la consultoría en este caso? Mirá, yo creo que los proyectos tienen un tiempo, un inicio y un fin. Y hoy las pymes entiendo que tienen un déficit. Muchas veces no puede tener ese equipo de profesionales que uno quisiera tener. Entonces, de alguna manera, por un tiempo determinado, colaboramos y ayudamos, digamos, a los resultados del negocio. ¿Y el cliente llega con qué necesidad puntual? La necesidad puntual es que necesita vender mejor. Necesita vender mejor, necesita optimizar procesos, ver en la estructura de costos, digamos, por dónde se están escapando, dónde hay posibilidades de mejora. ¿Y hay etapas en la consultoría? Ponele, ¿haces un diagnóstico, después un plan de acción? ¿Cómo lo trabajan eso? Bien, sí, hemos, alguna vez, una sola vez hicimos algo sin un diagnóstico, porque por ahí el cliente dice, mira, es acá, acá está el problema. Y no es así. No, no es así. Justamente a veces, en donde por ahí se ve, pero a veces aguas más arriba, ¿no? Entonces, siempre el proceso es hacer un buen diagnóstico, ¿sí?, de la empresa o, sobre todo, del proyecto, lo que se quiere trabajar. Y a partir de ahí establecer, como todo proyecto, etapas, ¿no? Y ir avanzando por etapas. De hecho, bueno, trabajamos con metodología de proyecto. Y, bueno, dentro del equipo tenemos expertos, digamos, de logística, de compras, de marketing, de finanzas. Entonces, esa mirada integral, digamos, de todo el equipo, bueno, pone el valor agregado dentro de las empresas. ¿Hoy cuánta gente está trabajando? Hoy somos un equipo de siete personas. ¿Siete personas interdisciplinarios? Exactamente, sí, así es, correcto. Alejandro, ¿y los desafíos para este año? Bueno, los desafíos estamos... ¿En un año difícil, en un año complicado? Sí, de todas maneras, uno, observando esta tendencia de una inflación que va a bajar, y ojalá esté dentro de un dígito, vemos hacia adelante que, fuera de este contexto, ¿no?, de que hubo que salir a un mercado con baja demanda, de mucho ajuste, por lo contrario, vemos una recuperación lenta, en el segundo semestre... Ah, sí, no ahora, no. Yo iba a decir, si ya no está en una recuperación. No, hacia adelante sí vemos una recuperación, y creemos que ahí el objetivo va a ser, justamente, con una inflación baja, que no estamos acostumbrados a trabajar en ese contexto, con un comercio exterior abierto, en donde eso va a permitir, digamos, que ingrese en otros productos y servicios, con lo cual, ahí vemos esto de que va a haber que competir. Entonces, realmente las empresas, de nuevo, vamos a tener que buscar ser eficientes para poder ser competitivos. Gracias por venir, Ale. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias.